oye y tengo encuentra la libra de café gracias a nuestra buena gente de mm y tengo por ella quien tengo por ahí maría maría buenas noches cómo estás buenas noches maría de qué polo eres de aresivo de aresivo oye maría y cómo entraste para concursar para que nuestros amigos que están viendo sepan cómo te inscribiste por internet llamaste cómo hiciste me inscribí por internet te inscribiste por internet y entonces la producción te llama y tiene la oportunidad muy bien así que le estamos tratando de la oportunidad estamos haciendo muchos juegos y muchos juegos por teléfono por zoom por skype para que tengan la mayor probabilidad de ser más personas y que puedan jugar y ganar con nosotros maría yo tengo encuentra la libra de café gracias a nuestra buena gente de mm escúchame bien mira qué te parece un celular pagado con mm bienestar platino no pagan nada por tu teléfono de ti móvil así mismo internet llamadas y textos ilimitados en puerto rico y eeuu puede coordinar tus citas médicas y mucho más además con mm mi compra tienes 80 dólares mensuales para hacer compra en tus establecimientos favoritos orienta te llama ahora mismo al 1833 647 9555 libre de cargos porque con mm estos son otros 20 mira m mm viene con mucho más pendiente como hace el anunciadista bueno maría 200 dólares yo tengo de recipiente 1 mira me vamos a ver los recipientes cuál pesa una libra con todo y recipientes está la 1 está el 2 está el 3 está el 4 está el 5 por aquí míralo está el 6 está el 6 está el 7 y está el 8 maría dame dame tres recipientes para ponerlos para adelante cuál tú crees que pesa una libra con todo café y recipiente del 1 al 8 mi amor dame 3 para exponerlos alante 1 2 3 4 5 6 7 8 maría el 1 el 1 alante ok ajá dame otro dame otro el 4 el 4 4 alante ajá dame otro mi amor el 4 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 ay que te están ayudando ahí por el teléfono María por el teléfono María María cuál sí 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 otro número te queda el 2 el 3 el 5 el 6 el 7 y el 8 1 más el 3 el 3 Vamos adelante Mira María, estos son los que escogiste El 3, el 1 Y el 4 María Te tengo una noticia María Te tengo una noticia Ninguno de los que escogiste ¡Anda María! Pero, como ya sabes que ninguno De estos tres es, yo los voy a sacar Y María Ahora sí que te toca a ti Mi amor, te queda El 2 El 5 El 6, el 7 y el 8 ¿Cuál pesamos Por 200 dólares que pesa una libra exacta Mi amor? ¡Viene María la libra! 2, 5 6, 7 8, ¿cuál? El 8 8 Son 200 en juego María, el 8 Sí, el 8 ¿Con quién tú estás ahí? Con mi esposo Pregúntale a tu esposo que si él entiende que el 8 es Que si tú entiendes que es el 8, Julio No, también es el 5, María Él cree que es el 5 Ok, ¿quién es el 8 o el 5? Qué nervioso Mira el 5 y mira el 8, míralo Ahí está ¿Cuál pesa una libra exacta con Toy Jarra? Tú decides, mi amor El 5 El 5 o el 8 El 5 El 5 ¿Cómo se llama tu esposo? Julio El 5 Julio Julio, el 5 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 200 dólares en juego ¡Ay! Tiene que marcar la libra exacta de café ¡Ay! 200 dólares gracias a MMM Vamos a ver si tiene suerte, María 3, 2, 1 ¡Sí! María, felicidades ¡Parecido! ¡Pero a las 5! Muy bien, oye ¡Qué bueno que le hiciste caso al esposo tuyo! ¡Qué mucho sabe, Julio! Pendiente que MMM viene con mucho más Así que eso es lo nuevo Viene por ahí MMM Y tengo Los que les gustan los perritos A nosotros nos encantan los perritos Y Vamos a hacer la bolera canina A los que les gustan los perritos Pendiente todos los animal lovers Pendiente la bolera canina Tengo a Lulu Tengo a Lulu por ahí Ponme ahí a Lulu Vamos allá para Lulu Ahí está Ahí viene Lulu Ahí viene Lulu Ponte ahí el micrófono un momentito Mi amigo Vea el micrófono ahí Ahí está, ahí está El perro tumbó el micrófono tonto Mi amigo Se llama Lulu ¿Cuánto tiempo tiene Lulu? Un año Un año ¿Quién está? Ya, Carlos Puedo echarme a Lulu Ahí a Lulu Ay, pero es un popi Ahí está Lulu Ay, Dios mío, mami Lulu viene a ganar Tiene cara de ganador Tiene cara de ganador Por el collar Sí, por el collar Ahí está Lulu Se quiere llevar los 500 dólares Mira, mi amigo Si usted logra Si usted logra Que Lulu Tumbe Los pinos Todos los pinos Te vas a llevar 500 dólares ¿Estás preparado, mi amigo? Vale 500 Son buenos Buenísimo ¿Qué le vas a comprar? ¿Lo vas a coger para ti? ¿Le vas a comprar? ¿Cómo? Para mí, para mí Ah, para ti ¿Te vas a comprar otros tenis, papá? ¿Otros tenis? Sí Ok, mi amigo Vamos en posición Es Yangel Ok Ahí está Yangel Ahí está Vamos a ver La bolera canina A los que le gustan los perritos Llegó el segmento favorito De los Animal Lovers Año mío Se van los 500 Ahí está ¿Viene Lulu? ¿Viene Lulu? Ahí está Lulu Ahí está empujando a Lulu Suavecito con Lulu Ahí está Ahí, ahí Lulu Envito ¿Qué es esto? Lulu, tú para Lulu Ahí está Ahí va Lulu Lulu Ahí viene Lulu Todo, todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo ¿Qué pasó? No pudo ser Gracias a Lulu Ok, próximo participante Monroe Monroe Ahí está Monroe Vamos a ver La bolera canina Ahí está, señoras y señores ¿Cómo se llama? Monroe Mira, se están conociendo Se están conociendo Mira para allá Ajá, ahí está Ahí está Monroe Mi amigo, vaya ahí al micrófono un momentito Vamos a presentarlo ¿Cuál es su nombre? Carlos Carlos, ¿de qué pueblo es? De Caguas De Caguas Y presénteme ahí a su perrito Se fue Se fue ¡Ay, Dios mío! Se escapó, se escapó ¿Cómo se llama Monroe? Monroe, sí ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene dos años y medio Dos años y medio ¿Y tiene qué pantallita? ¿Le te lo hiciste pantallita? Tiene ahí una piedrita Una piedrita Una gitana Ajá ¿Y duerme adentro o afuera? Adentro, en la cama ¿En la cama? Con el acondicionado y todo ¿Contigo, contigo? La esperaba menos Con esa piedrita Chacho, mira Tiene ahí brillo Tiene brillo Bueno, mi amigo Trata de que tumbe todos los pinos Para que te lleve 500 dólares Hoy mismo Y te lo lleve para tu casa Si te ganan los 500 dólares ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a comprar con los 500 dólares? Tiene que comprarle algo a Monroe No, definitivamente Esto es para ella Esto es su Esto es su premio Le va a comprar un huesito Le va a comprar algo Sí, casi Coyalcito nuevo Todo para ella Con 500 dólares Le puede comprar un huesazo No un huesito Un huesazo Chacho Ok Bueno, vamos, mi amigo Buena suerte 500 dólares Con 500 dólares Un año completo de hueso La bolera canina Señoras y señores ¡Morro, Morro! Viene Entró 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 Ahí está Ahí está Morro se quiere ir para la calle Ahí está Ahí está Entra, Morro Entra, Morro Viene, mami, viene Morro, todo los pinos Todo los pinos Llévatela, Morro ¡Dale, Morro! ¡No! ¡Se va! ¡Ay! ¿Tú, Boba? ¡Tú, Boba que Lulú! Le quedaron solamente 1, 2, 3, 4, 5 Mira Y buen trabajo Gracias por haber participado Pendiente Todos los que tienen perritos Que pueden venir acá Y es bien facilito A nuestros amigos Mira Usted se queda en el carro Cuando lo llamemos Juegue el perrito Y terminó el juego Y se va para su casa Bien seguro Lo estamos haciendo En la parte posterior De Telemundo Para que usted participe Y gane Nosotros vamos a una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gana Hoy se van 10.000 dólares Y hay muchos más premios Puerto Rico gana Morro Morro